Buen día a todos ustedes, el director de todo esto ha sido el director de la producción, Miguel Chabelo, que con mucho esfuerzo pudo recopilar algo que estaba del gobierno anterior, parte del gobierno anterior, parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, en un convenio con la Municipalidad de Santos. Lo que sí quiero decir es que esto no se podría hacer si no hay una macomunión de ideas entre las distintas direcciones de este departamento ejecutivo. En esto, Chabelo, sus secretarios que están también presentes acá han trabajado mucho para que esto pudiera ser una realidad. Ojalá como este tema o esta plata que quedó en algún momento que estaba en un fondo, que gracias a Chabelo y a la Secretaría de Hacienda que pudimos encontrar estos fondos, que ustedes tienen ahora para poder, aunque no sea mucho, es una ayuda o un empujón que le damos a productores altos, que son respetados y que tienen las cosas incondicionales. Así que muchas gracias por estar acá. Yo le cedo la palabra a Miguel y que la plata esta puede ser empleada de la mejor manera posible, que podamos seguir entregando montos como estos, que son mínimos, que por lo menos nos empujan a gente honorable, a gente decente, a gente que tiene ganas de trabajar para poder hacer algo más para su producción. Sí, bueno, buenos días a todos. Con cada uno de ustedes, estoy recorriendo un camino, pidiéndoles por ahí paciencia, paciencia por la que estuvieron. Así que yo estoy muy contento de poder verlos a todos hoy y poder entregarles lo que en su momento muchas veces hablábamos de que era tan necesario para muchos de ustedes. Hoy se entregan subsidios a 15 productores periurbanos, de los cuales muchos han sido afectados por el tema de la inundación, no solamente de este año, sino del 2015. Así que lo que les vamos a entregar son las órdenes de compra para que cada uno pueda retirar en el lugar donde se supuestó lo que ustedes estaban necesitando. Se hicieron una solicitud, se hizo una declaración de emergencia de cada uno de ustedes, y se trajeron dos presupuestos, de los cuales nosotros analizamos y determinamos cuál era el presupuesto que convenía de acuerdo a las necesidades de ustedes. Y hoy estamos entregando justamente una orden de compra para que ustedes puedan retirar los elementos que necesitan para la producción en uno de los presupuestos que han entregado. Sí quiero decirles que nosotros estamos trabajando desde el Ejecutivo para que ustedes con el mismo esfuerzo puedan producir más, mejor. Es una situación difícil la que estamos pasando. La reactivación no llega en lenta. Está difícil para aquellos que buscan trabajo y ustedes que tienen la posibilidad de emprender y tener su propio emprendimiento le puedan poner todo el esfuerzo necesario para salir adelante.